Hola Hola Papa José, Evo Evo ¿Qué pedo loco? Lo malo es que tú tomas todo esto como un chiste Entonces Vos vete que aquí vi una escala legendaria y yo no la pude agarrar Evo? Oh Y aquí vi una escala legendaria y yo no la pude agarrar porque estaba arriba Hijo de la mañana este, Vos Mira el pico que tengo ¿Ah? Mira el pico que tengo Mira el pico Mira el pico Mira ahí, mira ahí ¿Dónde me voy a caer? No te digo, ¿por qué ahí Evo? No No, porque si no ¿Porque ahí hay mucho gusto o qué? No Entonces Pero ahí es donde Miguel no puede morir ¿Ah? ¿Ah? Ahí es donde Miguel no puede morir Pero podemos ir aquí, 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 aquí en otros lugares ¿Por qué? ¿Por qué? Te espero, yo quiero ir así ¿Y por dónde va? ¿Por dónde va Miguel, vos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí traigo un mambo, dale porra Bueno, la verdad es que tengo mi escopeta y estoy aquí Mira, aquí es normal, aquí es normal ¿Por dónde te salió la nueva escopeta más? Eh, no No Para mí, me han bajado dos veces Ok, cofre un mambo y vuelve para mí ¿Me heo? No Tengo dos botesquines, no sé Tengo un escudo ¡Uy, gracias, loco! Nada Tengo tres por esta esquina Ustedes me hagan bien Tienen una escopeta Ah, loco, en serio Gracias, loco Yo además no lo había visto Miguel ¿Tú tienes mis escudos? Ah, entonces fue un escudo grande que te echaste Todos los chocolates que te di Se convierte en pesadillas y dolores ¿Ya le tienes en este lugar vos? ¿Qué vamos? ¿Ya lo tienes en todo lugar? ¿Dónde, Miguel? ¿Dónde? ¿Avisad, loco? ¿Dónde? Está muerto, maa Pero es que también me imagina como callado ¿Dónde dice, loco? Ayuda, algo, nada, va, loco Vení, yo tengo dos botequines Llámeme I want to go to the bathroom ¿Entendés, Miguel? Ah, no, la verdad es el otro niño Echátelo, Miguel ¿Dónde se lo voy a echar? Mira, en gran público ahí, pues Más o menos lo tapéis Para que no se me haga Agachate y llame Ay, no, la verdad es que te pasa de bruto En serio Nunca quería decir, pero es que realmente Es que taparte, ponerte algo Arroba de ti Ahora dos armas ¿Estás bien? ¿Ah? Te amo ¿Estás bien? Arriba, ven acá Vosotros tenés mis escudos Miguel Uy, una lama en frente, maa Una llama, loco De pechito, loco La quiero abrir yo, loco Yo la quiero abrir, José Ah, pues, pero peden Yo voy a repartir los materiales Así que me están quietos Yo voy a repartir los materiales ¿Ok? No, más de 500 Un goto ¡Uy, yo no! Vosotros tenés mi carpa Este me agarró todo Dame la venta a mis ¡Hier, yo no! Un buzo, un buzo Un buzo Un buzo, un buzo Un buzo, un buzo Para que caiga Que haya, el chalent Del buzo Dame el materiale Dame el materiale Dame el buzo Yo no tengo, tengo 25 De aquí huevos Yo dije que le dejaba compartir No, más puede venir Pero la paz De los dos, pero les quiero 100 Los quiero 100 Los quiero 100 De madera Y 100 de metal pero no hay tener miguel la miguel no dale el ladillo a él ya está se ha salido por aquí entonces el arbusto que yo ya compré para que no quede ahí loco además de buscar un lugar que no sea la montaña qué suerte lo que una llama una llama por fin y no se va a resultar vení loco no es que está el bus ya lo pasamos ay qué típico eso estaba llago no lo rompa no hay el ron que había sacado el pico de la mañana es que mira tienen que darles cuenta de vida siempre o más generalmente no va a dar cuenta bien vení pues parate que aquí vení parate que aquí que un rasito de esta cosa parate aquí me lo hago parate ahí hijo de la mañana la mañana avisar para que sea loco qué haces ahí adentro miguel este burro huy lobo se mace jajaja sí yo tengo tres paquetequines venga yo le doy uno a mí no le doy venda o yo no venga Miguel venga 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 ¡venga週 debajo! Borja venga y esta cosa otra llama hasta el material agarremos la montaña no mas tenemos que ir yendo a punto no nos vamos a estar en esa montaña no pero a ver si viene gente por aqui mas si viene gente por aqui que viene media tocada no creo ya seron ellos mas aqui el pico que andaba bien feo porque es muy chiquito como? el pico que andaba bien feo y juan si ese se consigue este pico se consigue a nivel 70 y algo mas al paso de batalla o 80 digo que nivel pues estoy quedado de la mujer mas de la mujer que es nivel 89 osea que estas 87 osea que estas 87 este pico se hizo porra miguel van asi que no quitas el punto loco me gusta pero aqui paso gente porque estriyo no ven aquel entonces para siempre Esto quedan 30 personas, tu avión. Ya ni los he matado. A ver, te llevo, yo acepto la venda, que es un virus. Gente enfrente, ma. ¿Gente enfrente? Número, número, número. 289. 289. Se metió por los edificios de Tilt, hermano. Se metió por los edificios de Tilt. Solo es uno, yo creo. No, no, para, para. Es que este burro, que no lo estudies. Me cago, esto es una burra, no había nunca visto. Otra lama, ma. ¿En serio? Ya no te la creo yo. Sí, sí, mírale enfrente, mírale enfrente. Ah, no, una piedra. Una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. Se miraba igualita como una lama, ma. Lama? ¿Por qué le dije lama así? Llama, pues, estúpida. ¿Por qué encontré ahí? Ahí puedes seguir corriendo, ma. ¿Dónde es Troida? Ay, me gusta. Ay, me gusta, amigo. Quien drop ahí en medio del río, ma. Está bueno andar por él, ¿por qué no iré por él? Ah, te voy a disparar para que la gente lo vea, dónde está. No llega nada. Cállate, cállate. Cállate. Gente aquí, gente, gente. Gente encima la montaña, gente encima la montaña. Cayó, 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 cayó. ¿Cálló? Sí. Ya muero, se le quité todo el escudo. Dame luz, ma. Es un escudito, dame. Dame, yo. Ni dos balas también de su fusil. Ni dos balas de su fusil. Ni dos balas de su fusil. Tenga, pa, compa. Ok, bien botequimbre, bien botequimbre. Ni los agarran. O así lanzan granadas también, bro. Gente, vamos a la cama. Vete, mate. Me he hecho botequimbre y me lanzan granadas. Me he hecho botequimbre. Me he hecho más gente estúpida. Esperate, pues. Mira, verdad. Van cuatro corriendo por aquí, pues. ¿En serio? Esperame, 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 esperame. Ahí, el gran, 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 ahí, gran destructor. Ahí, esperame, esperame, esperame. No pasa, Miguel, por ejemplo. Mueve muy buena, loco. Pero trae una persona que no es cualquiera. Oh, están en todas... Están en todas... Puta, madre. Corre, 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 corre. Uno, uno, uno está tocado, uno está tocado. Oye. No hay que correr, yo estoy en punto. Un herido, un herido, un herido, un herido. Hace el pulso, yo voy a hacer pulso. Hay muchos... Hay una guerra grande, loco. Hay más gente al frente. No sé. I know. La guerra suprema es esta. La quinta, tercera... Jose ha ido arriba a ti, yo se despidamos. Yo lo he rogado. Pero pregate que trae uno. me hizo un hecho me hizo un hecho me hizo un hecho que duro me hizo un hecho me hizo un hecho, fue loco y fue la mañana, me contaron activos Miguel, revime tu no, vení acá está arriba, está arriba no antes tiene la nueve escopeta no está, no está Miguel, dispararle Miguel, dispararle pendejo bueno no, 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 no esta es Miguel picotazo, vos le estás dando un mar yo soy Miguel, no detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya detrás tuya puta, este Miguel es medio pendejo en serio este puño atrás a revivirme viendo que yo estoy reviviendo yo, loco que sesso de mí que sesso yo soy el que yo soy el que tú es